Yo sé, plena y conscientemente, si lo mencionamos así, creo que no caemos en el juego, creo que el presidente recurre a cosas que sabe que le resultan en cuestiones de polémica, el caso de España es uno de ellos. Originalmente el caso de España tiene varias vertientes, una de ellas es la polarización, la otra es exacerbar el nacionalismo y España era algo que, ahora sí que no es culpa de España, es culpa de lo que se atravesó en el camino, él decidió decir, a ver a quién agarramos de enemigo, ¿no? Ah, le declaremos la guerra a España, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está en la coyuntura, esto fue hace dos años, porque estaban en la coyuntura de los 200 años de la independencia de México, que iban a celebrar, fue en septiembre pasado, el 27 de septiembre que armaron el show, y entonces necesitaban una gesta heroica y pelearse con España y tratar de obligarlos a que nos pidieran disculpas, porque nos dieron el idioma, porque le... Había que pedirle disculpas a España porque nos dieron la religión católica, a la mayoría de los mexicanos, al presidente también le dieron algo de eso, porque había que declarar la guerra, pues porque los antepasados del presidente son españoles, porque le construyeron un palacio virreinal para que viviera ahí, le dieron el idioma español, aunque lo trata del carajo, lo habla muy mal, entre otras cosas, ¿no? Y porque es el segundo país con mayor inversión en México después de los Estados Unidos. Entonces había que pelearse con ellos. ¿Por qué? Pues porque hay que pelearse con lo que está más cerca. Y el señor da como una especie como de tarjetazos, diría yo, ¿no? Como si dijera, pues esto no lo... Es como cuando vas y dices, le doy el tarjetazo, como si nunca lo fueras a pagar. Y las deudas se pagan. En política las deudas se tienen que pagar en algún momento. Y creo que ya le están empezando a cobrar al presidente las cosas que está diciendo porque pues nada es gratis en la vida. Un día un día le tenían que cobrar y yo creo que ya le están empezando a cobrar. No va a ser tan fácil para él. Y cada vez que abre un frente, pues se le revierte. Ya no es como que siempre salía ganando en todo. Se le revierte. Aguanta. Ya está decidiendo entre cuál de los daños es el menor. Y trae un, como decía el Broso y el Ored, pues trae el Titanic ya en proceso de hundimiento y que es su gobierno, no necesariamente el país, su gobierno. Y entonces, pues está tratando de agarrar de lo que sea, aunque le duela. Y esto de pelearse con España otra vez, pues es algo que él decidió, pero que tiene consecuencias, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú? No, pues sí, yo estuve viendo que ya declaró que las compañías españolas, ¿no? Son las ladronas, porque realmente así dijo, ¿no? Las empresas nos están robando. Y la cantidad de energía que producen estas compañías que él señala, pues olvídate. A mí me dio temor en el sentido de que, imagínate que esas compañías, con la gran capacidad que tienen, dijeran, bueno, suspendemos nuestras empresas en México y nos retiramos. Literalmente, literalmente nos dejan sin energía. Solo una de esas empresas, suerte a 15 estados del país. Y entonces, o realmente está pensando expropiarlas. A estas alturas, a estas alturas sí le viene un problema internacional, pero gruesísimo. Sí, y ahorita... ¿Qué pretende con estar señalando a estas empresas como ladronas, pues? ¿No? Pues son tres empresas. Las otras no me dio tiempo de revisarlas. Pero son empresas que nos están... Es decir, la Comisión Federal de Electricidad no tiene la capacidad para surtir a todo el país de energía. Entonces, esas empresas son las que nos están dando esa energía. Y si suspenden, no, sería terrible. Se acaba el país sin energía eléctrica. Mira, y a ver, aparte de eso, él piensa que no van a haber consecuencias, que no van a haber daños colaterales a lo que está pasando y si lo hay. ¿A dónde quiere? Lo que está haciendo es tratar de llevar el discurso, su discurso, lo está tratando de llevar a justificar la reforma energética. Pero mira, te vas a pelear con tus dos principales socios comerciales que están justamente metidos en el tema energético por este ardil, digamos, este falso argumento del nacionalismo, que es muy de los gobiernos populistas, ¿no? De proteccionismo, es decir, que nuestra soberanía, la soberanía de los países está fundamentada en los energéticos, ¿no? Y esto nos quedó desde la época de Lázaro Cárdenas, pues con ese petate nos han traído durante todos estos años. Y yo no veo que los mexicanos en realidad se hayan beneficiado mucho de ser un país petrolero. Pero, jodidos siempre hemos estado. Romero Deschamps puede decir lo contrario, ¿no? Los líderes petroleros que se han hecho multimillonarios, los ex directores de Pemex, los actuales, el hijo del presidente, pues podrían decir otra cosa, que Pemex es muy rentable para ellos. Pero sí, individualmente, ¿no? ¿Pero para nosotros? No, 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 yo no le veo por dónde. Esa justificación no va a funcionar por una razón. Estados Unidos no va a permitir que México viole el Tratado de Libre Comercio. Y no va a permitir que se salga. Eso sería el colapso no solo de México, sino también de este gobierno. Bueno, España lo ve como justamente como esto, como un desplante meramente populista, un berrinche que hoy por hoy está tratando de manejar al presidente para salir del hoyo en el que está, junto con su vástago, que no han podido aclarar. Se soluciona de otra manera, saliendo a dar la cara y diciendo, sí, hubo un conflicto de interés, lo lamento mucho, ofrezco una disculpa. Pero son tan soberbios que primero son capaces de entregar a un país entero antes de que ofrecer una disculpa, porque son extremadamente soberbios y ellos nunca se equivocan. Consecuencia de ello es que el gobierno de España reaccionó y reaccionó formalmente y de manera contundente. Hoy el gobierno de España publica en su página un comunicado de prensa y dice comunicado 010 sobre las declaraciones del presidente de México. Este es el portal del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno de España y dice, el gobierno de España rechaza tajantemente las descalificaciones realizadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en los últimos días contra España y las empresas españolas. España y México somos socios estratégicos y estamos unidos por profundos lazos humanos, culturales, históricos, lingüísticos y económicos. Más de 175 mil españoles viven en México y cerca de 30 mil mexicanos residen en nuestro país, o sea, en España. Es contundente, hubo una molestia. El presidente cree que sus estupideces no tienen consecuencias y sí las tienen, y sí las tienen. Y saben muy bien los españoles que este gobierno se está saliendo de, se está haciendo afuera de la vacinica, sin duda alguna. Declaró que el gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo, tras recordar que la relación entre ambos países es estratégica y que va más allá de declaraciones verbales súbitas o palabras puntuales. Asimismo, reclamó que el Ejecutivo siempre defenderá los intereses de España en cualquier circunstancia y ante cualquier país. La llamada entre Álvarez y Ebrard transcurrió en un buen tono habitual entre ambos. Han asegurado las fuentes consultadas que no han brindado más detalles sobre el contenido de lo discutido por los dos ministros y si Álvarez obtuvo declaraciones, las declaraciones que buscaba. Los dos ministros tuvieron ocasión de reunirse el pasado 27 de enero en Honduras, coincidiendo con la toma de posesión de la nueva presidenta de allá de ese país. A ver, imagínate ser Marcelo Ebrard y tomar la llamada del canciller español, decir perdóname manito, es que ya ves cómo es este cabrón y qué broncas nos mete. No, tú sabes que no hay ninguna bronca con ustedes, nomás que este güey es incontrolable, cabrón. Espérate que llegue yo y las cosas se van a calmar, porque este güey de veras no da para ningún lado. Yo creo que ya está en decadencia, échame la mano, no nos juzgues tan severamente. Este está tratando de llamar la atención y el otro le debe haber dicho, pues sí cabrón, pero no me agarren de su pendejo, ¿no? Dile que le baje dos rayitas o si no, pues también les vamos a aplicar alguna que no les guste. No, mira y déjame ver qué puedo arreglar con él, tú sabes cómo es, es ocurrente, no me consulta las cosas. Oye, güey, les acabamos de aceptar a su embajador y una vez que les aceptamos el embajador, ustedes nos salen con estas chingueras. Decir, sí, pero pues no es bronca mía, tú sabes, yo nomás aquí, yo solo soy la sirvienta, ¿no? Espérate que yo sea la dueña de la casa. Qué jodido de ser, no te digo canciller, cualquier cargo, cualquier secretaría, subsecretaría de este gobierno que esté en el interés del presidente, puta, qué pinche tortura debe ser, ¿no? Imagínate que el ridículo en que queda el secretario de Relaciones Exteriores cuando el presidente decide que haya una pausa entre las relaciones entre México y España y que a lo mejor cuando venga otro, pues que se relacionen mejor, como diciendo yo no estoy dispuesto a mantener relaciones con España, pero ¿quién es él para romper relaciones con España? Porque eso de pausa se la inventó, pero pausa quiere decir una suspensión, un estado de no comunicación. Sí, es como las parejas que dicen, hay que darnos un tiempo, ¿no? No vamos a romper, pero hay que darnos un tiempo. No es juguete, son relaciones diplomáticas, no se pueden tratar como si fueran caseras. De hecho, en el periódico ABC hay una nota en la que dicen empresarios españoles que México se está convirtiendo en Venezuela por el líder político que tiene como presidente. Yo les diría a esos empresarios españoles que estamos ya distantes de llegar a ser Venezuela. Primero, porque este güey, hasta para ser dictador, es un fracaso. Y segunda, porque la ciudadanía en este país ya lo está rechazando de una manera más contundente, diría yo. Ya no está tan fácil que el señor pueda hacer lo que le venga en gana. Ya no está tan fácil. Entonces, el mundo sí está volteando a ver y decir, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Se está comportando como se comportan en otros países como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, que ya están muy consolidados propiamente como regímenes autoritarios, y para allá va México. Pero creo que el presidente López Obrador está dando su resto, está dando su máximo esfuerzo, está dando todo lo que puede, está sacando hasta sus últimas fuerzas y se va a quedar, de un momento a otro se va a quedar sin aire y se va a venir para abajo. Estamos viendo, digamos, las convulsiones más fuertes de un gobierno que intentó ser dictatorial y no pudo. Ayer ponía justamente en mi programa de anoche, él se asume Madero, pero en realidad es Victoria Amlo Huerta. En realidad, pues, ¿quién quiere destruir la democracia? Él. ¿Quién quiere imponer? ¿Quién militarizó el país? Él. Entonces, que no, eso de tratar de engañar con el, híjole, está ya, así como a puntititito de quebrarse todo, desmoronarse todo el discurso, y entonces ya viene la caída libre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!